Cinco puntos que debes saber antes de formar un trust o un fideicomiso. Un trust, también conocido como fideicomiso, es un acuerdo legal en el que una persona conocida como el CERL o donante transfiere la propiedad a ciertos activos para la que la persona o entidad conocida como el fiduciario para administrarlos en beneficio de uno o más beneficiarios. A continuación le explico los pasos generales para iniciar un trust. Número 1. Definir el propósito del trust. Un trust determina por qué necesitas establecer este fideicomiso y qué objetivos desea lograr con este. Por ejemplo, puedes establecer un trust para la protección de activos, planificación patrimonial, administración de bienes en beneficio de menores de edad, entre otros. Número 2. Aquí es muy importante identificar las partes que van a estar involucradas. Debe identificar a las personas o entidades que participan en el fideicomiso. Esto incluye el CERL, el donante, el fiduciario, el beneficiario o los beneficiarios. El donante es quien crea el trust y transfiere los activos. El fiduciario es responsable de administrar los activos y cumplir con los términos del trust. Y los beneficiarios son aquellos que recibirán los beneficios de los derechos de los activos del fideicomiso. Como el paso número 3, vamos a tomar en cuenta la importancia al redactar el documento del trust. Se debe redactar un documento legal, conocido como la escritura de fideicomiso o deed of trust, que establece en cuáles términos y condiciones del fideicomiso se va a entregar a los beneficiarios. Este documento debe incluir información como el propósito del trust, los activos que se transferirán, las responsabilidades y poderes del fiduciario, los derechos y beneficios de los beneficiarios, y cualquier otra cláusula o disposición que la persona que va a donar lo analice como relevante. El número 4, transferir los activos al trust. Una vez que el documento del trust está redactado y firmado, el 0 debe transferir los activos especificados en el trust al fiduciario. Esto puede implicar la transferencia de bienes muebles, de bienes inmuebles, cuentas bancarias, inversiones u otros activos según lo que se estipule en el documento del trust. Número 5, registra el trust. Esto es opcional. Dependiendo de las leyes y regulaciones locales de cada estado, se puede tener o la necesidad de registrar el trust en un registro público o presentar ciertos documentos legales en una oficina gubernamental. Esto puede brindar una mayor protección y claridad sobre la existencia y validez del trust. Mucha gente también se pregunta si un trust debe presentar o no declaraciones de impuestos. Por eso aquí vamos a explicarle con lujo de detalles. La presentación de impuestos relacionados con el fideicomiso puede variar según la jurisdicción y las leyes fiscales que apliquen. En general, los fideicomisos tienen la obligación de presentar declaraciones de impuestos independientes de mis declaraciones, es decir, de las declaraciones de impuestos personales de cada uno de los beneficiarios que estén listados en el documento del fideicomiso. Existe una visión general de los plazos y responsabilidades fiscales. Cuando éstas van a los beneficiarios, es importante consultar con un asesor fiscal, un abogado especializado en el área, para poder informarse de estos detalles. Por ejemplo, el año fiscal del fideicomiso. Los fideicomisos tienen un año fiscal específico que puede o no coincidir con el año calendario. La fecha de finalización del año fiscal del fideicomiso va a determinar los plazos para la presentación de los impuestos que se hacen en la forma 1041. El fiduciario debe proporcionar a los beneficiarios los formularios necesarios fiscales, como el formulario 1041, en Estados Unidos, que muestran los ingresos, deducciones y las distribuciones mediante los K1 para los fideicomitentes en las distribuciones del FAST. Estas distribuciones y beneficios de un fideicomiso distribuyen ingresos o activos a los beneficiarios y éstos pueden estar sujetos a impuestos en manos de los beneficiarios. Las distribuciones pueden ser clasificadas como ingresos ordinarios, como ganancias de capital o también pueden estar exentos de impuestos, dependiendo de la naturaleza de los activos y los términos del fideicomiso. Los impuestos, cuando estos se presentan, los beneficiarios pueden tener la obligación de presentar declaraciones de impuestos personales y reportar cualquier ingreso recibido del Trust. En sus declaraciones individuales, esto puede incluir tanto distribuciones de ingreso como las ganancias de capital que genera la venta de activos del fideicomiso. La presentación de impuestos de un Trust puede depender de varios factores, como la jurisdicción, las leyes fiscales aplicables. Por lo general, los Trust están sujetos a presentar declaraciones de impuestos de forma independiente, incluso antes del fallecimiento del donante. Pero le voy a explicar de una forma más clara para que usted pueda entender los posibles escenarios. El número uno es un Trust revocable. Si el Trust es revocable, es decir, el donante tiene la capacidad de revocarlo, cambiar sus términos, en cualquier momento generalmente no se requiere una presentación de impuestos separada para el Trust. Los activos del Trust se consideran propiedad del donante y se informan en la declaración de impuestos personales hasta su fallecimiento. El Trust irrevocable. Durante la vida del donante, si el Trust es irrevocable y el donante está vivo, es posible que el Trust tenga que presentar declaraciones de impuestos independientes. Dependiendo también de las leyes fiscales de la jurisdicción donde esté el Trust. El Trust será responsable de pagar impuestos sobre los ingresos generados por sus activos y presentar una declaración de impuestos separada. El Trust después del fallecimiento del donante. Cuando el donante fallece, se establece una fecha, la fecha de defunción para los fines fiscales. Y a partir de ese momento, el Trust se convierte en una entidad separada para efectos fiscales. Y generalmente debe presentar una declaración de impuestos independiente. El fiduciario del Trust será responsable de presentar la declaración de impuestos del Trust y pagar cualquier impuesto que sea deuda. Recuerde esto. Es muy importante tener en cuenta que las leyes fiscales y los requisitos de presentación pueden variar según el país y la jurisdicción específica. Además, pueden existir reglas y consideraciones fiscales adicionales según la naturaleza de los términos del fiduciario. Los Trust están a nivel mundial. Un Trust aquí en este país también puede tener beneficiarios extranjeros. Por lo tanto, yo recomendaría que usted cuando tenga o esté haciendo o esté poniendo sus propiedades, consulte con un asesor fiscal y mejor, si es un abogado especializado en impuestos que pueda brindarle una orientación específica y actualizada de las obligaciones fiscales como beneficiario de un fideicomiso en donde esté su jurisdicción. Y si usted quiere establecer un Trust para dejar esto, este legado a los beneficiarios, más aún, infórmese, entienda cómo funcionan los fideicomisos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. No olviden seguirnos en el canal y darle un me gusta. Muchas gracias.